Se trata de un varón de entre 50 y 60 años que no tenía síntomas y que había viajado recientemente a Nigeria. Su acompañante también ha dado positivo a coronavirus, pero de momento no se ha confirmado si se trata de esta variante Omicron. Los dos están aislados. Ayer el gobierno francés informó de 13 casos sospechosos en todo el país. Hoy se ha confirmado este en el área metropolitana de París. Francia restablece sus vuelos con Australia y con África a partir del sábado. Pero eso sí, cualquier ciudadano que no sea de la Unión Europea tiene que presentar una PCR negativa, aunque esté vacunado, para entrar a Francia. El gobierno también insta a la población a vacunarse con esa tercera dosis de refuerzo. De hecho, es una especie de obligatoriedad encubierta porque a partir del 15 de enero toda la población mayor de 18 años que no tenga puesta esa tercera vacuna, esa tercera dosis, su pase sanitario se podría invalidar, ya que el pase sanitario lo piden para entrar en casi todos los sitios públicos. Este fin de semana las farmacias estarán abiertas dentro de esa campaña de vacunación.